De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla Sé que nunca podré salirme de aquí, que nunca podré olvidarme de ti Sé que todo está bien, si me quedo aquí, que todo es mejor cuando pienso en ti De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla Volveré a reír, sabiendo que tú decides por mí, piensas en mí De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla Perdóname, no te quise herir, sentí lástima por mí, de verme así Te estoy hablando a ti, mi querido yo De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla Perdóname, no te quise herir, sentí lástima por mí, de verme así Te estoy hablando a ti, mi querido yo De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla De regreso a mi isla, el lugar para mí, de regreso a mi isla De regreso a mi isla